Ya en tema COVID, 552 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 5,946 distribuidos en 128 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 81 pacientes hospitalizados, 10 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, una defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?